Tu amor se asome en mi locura Y hoy descubrimos el secreto Que eres el centro en mi universo Cada vez que sueño con tus besos Me iluminan sentimientos Si fuera la última noche Entre tu fantasía y la mía Y yo soy de entender Que los sueños se me ahogan en silencio Vivir la pasión del momento Sentir tu cuerpo Sentándome adentro Sin nada que esconder Al infinito Mi amor es pura desespera Psicoanaliza mi deseo Voy saboreando lo perfecto Cada vez que sueño con tus besos Me iluminan sentimientos Que era la última noche Entre tu fantasía y la mía Difícil de entender Que los sueños se me ahogan en silencio Vivir la pasión del momento Durante tu fantasía y si te haces Que el espíritu se me ahogan en silencio Tiene la espécie Que el espíritu se me ahogan en silencio Que el espíritu se me ahogan en silencio Me entretengo